Bueno, buenos días. Una vez más a las cápsulas del Consejo Provincial de Igualdad. Esta, por cierto, es la décima cápsula. Lo primero que quiero hacer es disculpar la ausencia de la diputada de Igualdad, Pilar Martín, porque sus obligaciones con la provincia la han impedido poder estar aquí hoy. Y cosa que la han lamentado mucho porque precisamente este tema, bueno, todos, pero especialmente este, le resulta muy interesante. Así que nada, ella lo verá, como queda grabado, lo verá en cuanto pueda. Lo siguiente que quiero hacer, por supuesto, es presentar a la persona que nos acompaña, que creo que todas y todos ya la conocéis porque es compañera del Consejo Provincial de Igualdad. Ella es Teresa Gemma Martín Casado y voy a leer un poco, además, qué otros títulos ostenta porque, además de representante del Consejo Provincial de Igualdad, ella concretamente representa la Cátedra de Género de la UBA, por lo tanto, es doctora de Comunicación y Publicidad, profesora doctora en Comunicación y Publicidad de la UBA, miembro de la Cátedra de Estudios de Género y directora creadora del proyecto Con Mujeres, que yo creo que a todas y a todos os sonará porque habitualmente sí que difundimos a través del Consejo Provincial de Igualdad las actividades tan interesantes que desde allí se impulsan. Entonces, bueno, Teresa, muchas gracias por venir, que sé que es un esfuerzo muy importante para ti poder estar aquí en un horario lectivo, como que interrumpe, ha interrumpido un poco tus clases, así que te lo agradezco encarecidamente y te doy la bienvenida. Ya sabes que esta es tu casa y que puedes venir aquí cuando quieras. Bueno, pues primeramente, muchas gracias a interrupción ninguna, es un orgullo para mí estar aquí, es parte de mi trabajo, además yo soy de la provincia de Segovia, soy de Leganzones, con lo cual, aparte de ser de la cártera de la universidad y de todos, soy del mundo rural segoviano, y yo creo que eso es otro argumento que falta en mi currículum muy importante de destacar porque, bueno, pues soy nacida, criada, educada y empalorada en las razones. Muy bien. Bueno, sí, yo antes de nada sí que quería, antes de entrar en materia, que bueno, como ya sabéis todas vosotras, la cápsula de hoy tiene por título La mujer en la comunicación digital y redes de la oportunidad a la creación de un espacio de violencia. Antes de entrar en materia con todo esto, sí que me parecía muy interesante que pudieras resumir en un... No, va en ello. Ah, va en ello, perfecto. Va en la presentación porque esto es parte, digamos, de estas acciones, son parte del proyecto, ¿no? Y del tema del proyecto. Del proyecto con mujeres. Pues empiezo, y la primera diapositiva precisamente es esta, ¿no? Creadora del proyecto de comunicación digital y género, que es el proyecto con mujeres. El proyecto con mujeres simplemente, digamos, que en el 2017-18, con todo el boom, bueno, pues yo me doy cuenta, como soy trabajadora en la comunicación y la publicidad, que el protagonismo está en las redes sociales y en un mundo digital, y que las mujeres estamos en menor medida protagonizando este nuevo boom que lo somos, ¿no? Entonces, me propongo hacer un proyecto que dé visibilidad a las mujeres que trabajan en el mundo digital, en la comunicación digital y en la creación digital, ¿vale? Que ahí tenemos una web que, bueno, actualmente no tiene apoyo de ninguna institución, con lo cual se ha quedado un poco en el top, ¿no? Porque no podemos seguir avanzando, pero es como dar visibilidad a la mujer en el entorno digital, visibilidad de esas mujeres, analizar también los temas de la mujer en el entorno digital y los problemas de la mujer en el mundo social y hacerlos visibles en nuestras redes y en nuestros canales de comunicación. Y, por supuesto, todo esto, organizar jornadas que empezamos organizando, la Semana Nacional, desde Barcelona, Madrid, Sevilla, Castilla-La Mancha, Castilla-León, jornadas educando en igualdad y concienciación de la importancia de la igualdad en el mundo digital. O sea, es un proyecto que intenta impulsar, digamos, el protagonismo de las mujeres en el entorno digital. Analizando las oportunidades y también los problemas. Y en esto de los problemas es donde entra, en el mundo digital, por ejemplo, un problema es lo que ha aumentado la violencia de género con la incorporación del espacio digital, ¿no?, al uso cotidiano. Pero no todo es una oportunidad, también es un problema. Y esto es un poco ambicioso porque que en una hora os cuente 20 años de investigación o cómo pasa, porque no lo voy a hacer, evidentemente, porque es imposible. Pero sí como, digamos, pinceladas por encima que nos permiten ver cómo pasamos de la oportunidad. Hay oportunidades, sí que las hay y hay problemas, ¿no? Entonces vamos a hacer un recorrido, que eso es lo que vamos a ver hoy y también un poco la visión del proyecto Con Mujeres. Siempre realizar la situación de la mujer en el entorno digital. De todas maneras, Teresa, si me permites, esta cápsula, que estoy absolutamente segura que va a resultar muy de interés a las y los profesionales que están ahí, a las representantes del Consejo Provincial de Igualdad, le puede servir como abrir un poquito, un abrir de boca, ¿no?, para todas las actividades que se impulsan desde Con Mujeres, precisamente ahora también, además, en este contexto del 25 años. O sea, que yo desde aquí también invitar a la gente que nos estáis viendo a que participéis en estas actividades que son verdaderamente interesantes. Yo he tenido la oportunidad de participar en bastantes de ellas y es verdad que es un campo tan grande que necesita actividades específicas para poder abordarlo, pero estoy segura que esta ponencia les va a servir para contextualizar la problemática. Sí, bueno, ahora el 25 de noviembre, que os lo mandaremos, si estáis invitadas todas las personas que estéis escuchando ahora mismo, tendremos unas jornadas en las que vendrá, por ejemplo, Feminista Ilustrada o Almodena Carracedo, la directora del cortometraje de La Manada. Es decir, hacemos actividades siempre abiertas, siempre gratuitas, siempre abiertas al público, a las que estáis invitadas a asistir en el campus María Zambrano, a veces las hemos hecho también online, y no siempre, este año, pues evidentemente el corto no se puede poner online porque está en Netflix y aquí demasiado que lo ponemos en directo, gratuito, pero sí están invitadas a asistir a nivel presencial y luego a veces lo colgamos también y pueden ver, no siempre se puede colgar, depende del permiso que nos den las comunidades. Pero siempre estaréis invitadas a las jornadas, al campus María Zambrano, totalmente gratuitas, y se lo mandaré a Virginia para que lo difunda cuando esté el programa cerrado. Bueno, pues dicho esto, voy a empezar un poco contándoos qué está pasando en el negocio creativo digital de hoy, ¿vale? Y las mujeres, ¿estamos las mujeres? O sea, vamos a plantearnos cómo estamos las mujeres. Los medios digitales tenemos que tener en cuenta... Es que no, que no me funciona, que no oigo casi con... Ya está silenciada, Gloria. Los medios digitales reflejan igualdad de género en las creaciones, es decir, cómo es la imagen de la mujer en el entorno digital, no es un vagadillo, o sea, es muy importante cómo estamos las mujeres representadas en el entorno digital y en las creaciones de los contenidos, ¿no? Porque los medios construyen imágenes de mujeres y hombres, ¿no? O sea, si yo os pregunto qué imagen tenéis en vuestra mente de una mujer o de un hombre, o qué imagen tenéis de Cristiano Ronaldo, o de Santa Teresa de Calcuta, la imagen que tienes es una mezcla de tu realidad vivida en primera persona con tu realidad percibida por los medios de comunicación. Es decir, en nuestra mente no distinguimos ya qué realidad es vivida y qué realidad es de los medios de comunicación, por lo cual los medios nos manipulan bastante porque nos creemos lo que nos cuentan como si hubiéramos vivido cuando no es así, ¿no? Por esto se habla ahora de la manipulación mediática, de las pequeños... Entonces, evidentemente, es muy importante cómo los medios reflejan a las mujeres y a los hombres porque eso se nos queda. Y hoy en día los medios tienen más poder que nunca, sobre todo con la entrada de las redes sociales. Entonces, los medios tienen poder. Los medios venden no solo productos, como evidentemente las redes sociales son una nueva ventana para la venta de productos y servicios, pero también venden ideas, imagen y cualquier tipo de elemento, ¿no? Y los medios reflejan al final realidad social. Construyen realidad social y reflejan realidad social. Es decir, cuando se dice esto de que el algoritmo desvirtúa, el algoritmo es un cálculo matemático que te dice lo que hay. Que lo que nos sale no es conveniente para la igualdad es cierto, pero es porque no estamos, ¿no? O sea, si yo cuando meto la palabra mujer en redes, me sale lo primero páginas de porno, no es que el algoritmo me lleve ahí, es que a lo mejor la mujer en páginas de porno es lo que más se busca. Entonces, nos refleja la realidad. Que no nos gusta, hay que intentar desviar el algoritmo a cosas diferentes que sean más igualitarias, pero realmente sin, digamos, sin retocar, nos lleva quizá a realidades que no nos gustan, ¿no? Esto tiene mucho que ver, Gema, con lo que se oye de, claro, quién está detrás de la construcción de todos estos soportes digitales. En su mayoría... Lo vamos a ver. Lo vamos a ver, sí. Vale, entonces no te pregunto para anticiparme. Sí, entonces los medios son un reflejo de la sociedad, son el espejo en el que nos miramos, o sea, porque la gente copia de los medios, te miras como un espejo y en el que la sociedad se refleja, ¿no? Es como... Y sin igualdad real en los medios, sin igualdad real en la sociedad no podemos pedírsela a los medios. Es que hace que los medios, los medios de comunicación, los medios de comunicación de alguna manera sí que manipulan, pero los medios lo que intentan es simplemente ser aceptados por la sociedad, por todos los medios, se adaptan mucho a la realidad social, ¿vale? Entonces, si no hay igualdad en el entorno real, no puede haber igualdad real, entre comillas, ¿no? Porque no sé qué real o no es real. Pero no hay igualdad entonces en los medios de comunicación. Ahora, otra cosa importante. Las personas que creamos contenidos, todas las personas a lo mejor tenemos redes, podéis tener hijos o jóvenes que crean contenidos en redes. El creador de contenidos ahora antes era un periodista solo, ¿no? O una persona del mundo de la publicidad, o un director de cine. Ahora crea contenidos cualquier persona. Es decir, nos hemos pasado años formando a los profesionales de la comunicación para que comuniquen adecuadamente, y ahora resulta que cualquier persona jovencita se mete en las redes sociales, se convierte en youtuber por influencer, es decir, perseguida por muchas personas, y aunque no tenga ningún tipo de información en igualdad, me arrastra un montón de jóvenes. No información en nada, muchas veces. Y en nada, a veces, pues me arrastra un montón de personas jóvenes que quizá no están recibiendo, están siendo influenciadas por ese canal que no ha tenido ningún tipo de control, ni de control de contenidos. Y a lo mejor se está machista o feminista. Evidentemente, bueno, pues, claro, cuando no hay un control de contenidos, pues si es feminista, que es igualdad, bienvenido sea. Pero cuando es ejemplo de machismo, pues nadie lo frena, pues evidentemente eso no está haciendo ningún bien, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes también de los contenidos que creamos, cada una de las personas que entramos en las redes, y de que todo lo que vemos es un descontrol, que no hay por qué creerse nada en lo que vemos, ¿vale? Entonces, los mensajes que creamos construyen igualdad o todo lo contrario. O sea, que a partir de ahora, lo que escribáis en redes sociales, por favor, intentad que sea igualitario, ¿vale? Entonces, las redes sociales son una oportunidad. ¿Y dónde están las mujeres en las nuevas tecnologías, en los contenidos que se representan? Y aquí es donde te cuento, ¿no? Te enseño un poco. Alunas matriculadas por ramas de conocimiento. Esta tabla, quizá ahora es como una más actualizada, lo que pasa es que no he encontrado, esta está muy bien y no la han actualizado, pero ahora es como una actualizada. Esta tabla... No, eso es, no hay mucha diferencia. Las alumnas, por ejemplo, estos son los campos de investigación, eso que veis moradito, que pone 26, 26, es decir, del 100% de alumnas matriculadas, porque claro, ¿quién controla el control, el poder de creación, ¿no? Del control, del poder, no la creación de contenido, sino el poder del dominio de las redes sociales, un Elon Musk, un Bill Gates, son todos hombres. Todos son hombres. Y qué hombres. Y qué hombres, ¿no? Entonces, es que la ingeniería y arquitectura, y eso que en arquitectura hay más mujeres que hombres, en ingeniería, son un 26% de las personas que estudian, para luego llegar a, digamos, a tener el poder, el control, de saber crear proyectos digitales, proyectos informáticos, o proyectos de ingeniería informática, la mayoría son hombres. Entonces, claro, es difícil que las mujeres estén ahí, porque solo un 26% de las mujeres se decantan por este tipo de estudios. El estudio actualizado vemos que está en rojo y también es un 25. O sea, incluso vamos bajando, ¿no? 25. O sea, fijaros que hay un montón de iniciativas para que la mujer, la Stand Time Girl, iniciativas para que las chicas entren más en el terreno de la digital, pero nada, no entramos, no sé qué pasa. Las mujeres estamos en ciencias de la salud, hemos aumentado mucho, en la medicina, en artes y humanidades, pero en ingeniería y arquitectura seguimos sin estar. Y luego, fijaros, alumnas matriculadas por el programa de conocimiento, mirad esa línea de abajo, es la de, para que lo veáis más claramente, la línea de abajo es la de ingeniería y arquitectura. O sea, lo que menos matriculadas donde estamos las mujeres es en esta línea de matrícula, ¿no? Y si vamos a investigadores de alto nivel, por ejemplo, yo soy investigadora del ámbito de comunicación, de ciencias sociales, todas somos investigadoras, pero si nos vamos a investigadoras, porque ahí se ven las investigadoras de todos los ámbitos, ¿vale? Pero si nos vamos a Granate, que es de ingeniería y tecnología, y nos vamos a la línea de arriba, fijaros, la de abajo es del 2018-2019, es decir, hay muchas, el doble de, o más del doble de hombres que de mujeres en el ámbito de la tecnología en el 2019, pero es que si nos vamos al último estudio, que es del 23, porque del 24 todavía no se ha publicado, que este dato lo cogí ayer, es el último que hay, hemos bajado, es decir, hay más hombres aún protagonizando el mundo de la tecnología, ¿veis? la franja de arriba de Granate y menos mujeres, es decir, casi lo contrario a esperar, es decir, es difícil que tengamos poder si no estamos en la cresta de la formación y las personas que controlan la creación real del producto de ingeniería informática. Y luego, por ejemplo, aquí las mujeres representan el 20% de los, ya digo, de profesionales que se dedican a este ámbito, el 20% de los profesionales de la ingeniería en España, ¿vale? Esto según el último dado también de Observatorio de Ingeniería en España, solo el 20% de profesionales de la ingeniería. Vemos la media, ahí ese Granate es Europa y España pues es de la derecha, ¿no? No tenemos una media muy alta, ¿no? Y en cuanto me decías tú, Virginia, y esto que lo ha hecho los hombres, efectivamente, si hacemos un repaso de quién son los dueños de esta gran oportunidad de negocio, porque aquí el ingeniería es una gran oportunidad. Y ese gran de negocios, hay que olvidarnos a ellos más, ahí tenemos al dueño de Google, ahí tenemos a Zakenberg, el dueño de Meta, de Facebook, que por cierto, Facebook, de WhatsApp, que Facebook se creó, y lo digo así como anécdota, porque Mark Zuckerberg, cuando le dejó su novia, creó un canal entre amigos para degradar la imagen de su novia y ponerla verde. Yo no sabía eso. Entonces, así nació Facebook, con una red de amigos de los amigos de Zuckerberg, digamos, degradando la imagen de su novia. Lo que se dice, ya no, que el main, pero ya hace poco, la manosfera, lo que se entiende por manosfera ahora en redes sociales, es un poco... La mano del hombre en el control de las redes sociales, una misión marchista en redes dominada por la mano del hombre, de alguna manera. Pero no es más allá de la manosfera, es que la propia red Facebook nació como para hacer una campaña de acoso contra una mujer. Y eso es Facebook, así nació Facebook. Luego me ha ido a una red de amigos y fue una red de todo el mundo que quería tener una red de amigos, no necesariamente con ese fin, pero ha sido una red de amigos. Con lo cual, ahí vemos como el señor Zuckerberg, que ahora mismo es uno de los grandes creadores de lupometa con todo lo que esto significa, el metaverso y todas estas ideas de la actualidad. Bueno, pues por ejemplo, Google fue creado por dos hombres, Larry Peck, en el año 2006 y que se vendió o YouTube, que luego fue vendida a Zakenbeck por 1.650 millones de dólares. Nos estamos hablando de negocios impresionantes y como vemos es todo hombres, Stepchef, Chargurli, How We Carey, todo hombre los que dominan las redes sociales. Facebook fue también traducida a 70 idiomas, tiene millones de personas miembros y fue también creada por tres hombres, Eduardo Saberín, Chris Hages y Justin Moscovick. Estudiantes todos de la Universidad de Harvard y Facebook compró WhatsApp por 21.800 millones de dólares. También creada por Jan Korn, otro hombre que estaba en el equipo director de Yahoo. Mirar una cosa y esto sí que lo digo que no lo tengo ahí. Cuando una red social es gratis, como por ejemplo WhatsApp, el precio eres tú. Es decir, estás vendiendo tu vida y tú eres el dinero que sacan. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que tú compras, lo que a ti te gusta, lo que no te gusta, el tiempo que pasas y todos esos datos se los vendes a cualquier empresa y cuando hacen un estudio de, digamos, costumbres de los usuarios de compras y de estilos de vida y con eso te llegan los productos directamente dirigidos a ti. dirigen tu opinión o te llegan los que creen que están dispuestos a aceptar. Yo abro mis redes y a lo mejor a la derecha ha puesto mi variable que soy mujer de mediana edad a nivel cultural a lo mejor alto nivel económico o medio, pues me sale a lo mejor algún libro, mi Fairey, mi Mr. Proper, porque claro, soy de casa con mi mujer, entonces, mientras que si esa misma página web la abre una jovencita, pues evidentemente a ella a lo mejor la sale una noche de fiesta en una discoteca, un nuevo programa, una nueva app que ha salido, entonces dices, anda, ¿y por qué me sale la publicidad tan adaptada a mí? Porque estás contando tu vida en WhatsApp, porque están viendo tu vida en WhatsApp, están viendo tu vida en Instagram, están viendo tu vida en Facebook, entonces cuando las redes son gratis el precio eres tú, no te importa, porque yo digo, bueno, a ver, yo no soy Gema Martín Casado, yo soy mujer de tanta edad que tiene este nivel total, yo soy una variable más una X 25, X 26, pero bueno, estoy catalogada estadísticamente para meterme todo lo que quieren, entonces ojo, cuando las redes son gratis que sepan que es como que te están espiando y el productor eres tú y eso es así, ¿vale? ¿Y dónde estamos las mujeres? Hemos visto TikTok, por ejemplo, TikTok ya no es TikTok, pues evidentemente también ha sido creada por hombres, con creación de China, que por ejemplo en China TikTok es un canal de cultura, no es un canal de ocio y banalidades como es en España, y en Europa es un canal de cultura para educar a los chinos y las chinas, mientras que aquí es un canal para deseducar a los jóvenes y las jóvenes, ¿no? No digo una tontería porque si se supone hay quien dice que es una manera de que el gobierno chino nos atonte al resto de la población y China de alguna manera adoctrine a su población. perdona que hable un lenguaje cercano pero teniendo en cuenta que el público que somos creo que si nos entendemos mejor. Entonces, bueno, eso es ahí está, ¿no? Es cierto que China TikTok no es como en Europa ni en el mundo occidental, ¿no? Pero bueno, el protagonismo en todo el negocio digital no estamos. Yo lo que quería también decir un poco con lo de antes es que efectivamente si detrás de todas estas redes sociales hay hombres que además prima los intereses económicos por delante del desarrollo de otros valores sociales pues eso unido también además a la poca sensibilización en igualdad y a la poca perspectiva de género que tienen estos hombres porque además capitalismo un poco intereses económicos con estos otros valores no parece que vayan muy de la mano podemos decir Teresa que tenemos unas redes sociales que de base son Gemma perdona como tienes dos nombres nunca sé por cuál otra Gemma podemos decir que tenemos unas redes sociales que son machistas a ver una afirmación tan seria difícil pero digamos que evidentemente las redes sociales no tienen para nada la perspectiva de género tienen sesgos de género tienen sesgos hay mal el copio del algoritmo que lleva sesgos de género evidentemente no son nada feministas en el momento en que cualquier canal que hace una afirmación feminista les parece excesiva y te lo cierran o te pone una X en los pechos de la mujer vale es cierto que los pechos de la mujer se pueden convertir en un evento erótico de hecho lo son y a lo mejor por evitar esto Instagram lo tiene digamos vetado pero también es cierto que a lo mejor determinadas mujeres que de otra manera a lo mejor artístico o de otro modo quieren enseñar en su pecho o un cuadro o cualquier cosa y lo tienen totalmente vetado entonces es cierto que el comportamiento de las redes sociales o la ética del control de las redes sociales no es demasiado proclive a la igualdad y al respeto a las mujeres vale entonces no solo es que está en manos de hombres porque si fueran hombres digamos educados en igualdad no sería ningún problema sino está en manos de empresarios ni siquiera empresarias empresarias empresarios en la mayoría de los casos que evidentemente yo no sé si se ha planteado alguna vez el tema ni siquiera de igualdad de género que es que esa es otra cosa que es que hay mucha gente con poder yo creo que nunca se ha planteado la igualdad de género y es más hay mucha gente que no cree incluso en la desigualdad de género o en la desigualdad de los hombres con las mujeres por eso decía que hemos todavía educando a profesionales para que luego lleguen un montón de personas cualquiera puede comunicar sin tener esa educación entonces esto se ve reflejado entonces las redes sociales no tienen perspectiva de género no sé si puedo decir que hay canales desde su creación ojo ni tampoco hay ahora mismo una normativa que controle esto las redes sociales tenemos un desastre con perdón es un auténtico cajón desastre en el sentido que no hay control legal suficiente como para cerrar aquellos canales que son deligrantes contra ninguna persona y tampoco contra las mujeres circulan libremente vídeos contra las mujeres contra la infancia vejatorios muy libremente todo esto yo creo que falta una legislación evidentemente europea es curioso como se censura como decías antes los pechos de las mujeres pero luego en cambio hay contenidos súper violentos circulando por redes con total impunidad es un poco contradicción vídeos de la pornografía los vídeos son violencia contra la mujer en directo en algunos incluso se ve una pistola apuntando la cabeza de la mujer porque a veces en otros países no cobran es o agarrabas este vídeo te mato a ¿no? entonces y eso no se puede encerrar porque ni siquiera a veces se sabe dónde se han colgado y es libertad de expresión y eso nadie lo cierra y luego porque hay el pecho de una mujer a lo mejor que ni siquiera es en tono provocativo a lo mejor es un tono fotográfico artístico natural eso lo prohíben entonces no es un sinsentido no me prohíbes es como me regañas al que hace la trampita y al que la prepara súper gorda no haces nada entonces ahí hay una farsa y una falta de moralidad cibética increíble entonces ¿dónde estamos las mujeres en los contenidos evidentemente en el negocio no estamos pero creando contenido sí somos bastante creadoras de contenido aunque hay una de las solas redes que usamos si somos protagonistas de contenido ha sido creada por mujeres si creamos contenido y ¿cómo somos las mujeres como creadoras de contenido? porque claro ahí tenemos por lo menos un altavoz cuando yo no nadie es dueña de Instagram pero sí hay muchas mujeres protagonistas en Instagram entonces ¿cómo somos? cuando somos creadoras de contenido ¿cómo somos cuando comunicamos? pues hay dos tipos de mujeres bueno aquí os ponía un vídeo de Irene Vallejo pero bueno no lo voy a poner si no lo pongo al final simplemente he hablado un poco de mujeres protagonistas del lenguaje bueno voy a poner un poquito simplemente para que veas antes de ponerlo bueno que sepáis que como se va a quedar grabada la ponencia la ponencia como siempre podéis buscar en internet lo que os quede por ver o lo que no nos dé tiempo a ver o lo que tengamos también capados por motivos de seguridad en la proyección poniendo el título que Gemma lo tiene muy bien referenciado en la diapositiva podéis ver visualizar tranquilamente todo el material que ella va a aportar porque además sería imposible de que lo pudiéramos ver aquí aparte de las restricciones que tenemos también por motivos de seguridad como digo así que yo creo que si se pone Irene Vallejo bueno pero este sí que lo voy a poner un poco porque es fácil de hacer este es simplemente para que veas y la audiencia de las mujeres somos creadoras de contenido en las redes sociales eso sin duda tenemos que utilizar este altavoz ya que nos lo dan hasta que nos censuren como nos censuran a veces pero hasta que te censuran puedes hablar bastante entonces Irene Vallejo habla de que las mujeres desde la trama desde la postura desde el silencio y no tan el silencio desde siempre hemos estado de manera siluosa dejando nuestra huella y entonces habla como las mujeres desde la postura han creado importancia en el lenguaje de lo que se lee de la literatura voy a poner un poco no se escucha no se escucha Virgi Virginia no se oye 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 que a lo mejor no comparte el sonido a lo mejor no comparte el sonido del ordenador vale simplemente yo os lo cuento no pasa nada porque si ponéis vídeo de Irene Vallejo en BVA lo vais a encontrar en Google ¿vale? ¿qué cuenta Irene Vallejo en este vídeo? pues en este vídeo nos cuenta como introducción que la mujer que por ejemplo contaba la trama de un libro el nudo el desenlace dice como el lenguaje de la postura se ha llevado el lenguaje de la literatura y eso es porque la mujer de alguna manera cuando cosía cuando hablaba de su costura hablaba con hombres esto llegaba a la cultura de la familia y en general y esas tardes esos comentarios de costura han creado el final relato ¿no? es decir lo que las mujeres decimos no cae en vacío entonces ponía esto como ejemplo lo que las mujeres decimos ahora también en las redes sociales si no no ha caído digamos ha tenido su influencia incluso cuando solo teníamos digamos la comunicación directa imaginaos la influencia que puede tener lo que las mujeres digamos cuando tenemos altavotes como son las redes sociales ¿vale? ¿y en qué somos creativas las mujeres? ¿cómo son las influencers? ¿esas mujeres que están creando en las redes sociales y tienen poder? ¿cómo son? ¿vale? ¿lo están haciendo bien? porque claro al final esto es un poco la cultura de la responsabilidad y la responsabilidad de todas cuando una mujer de alguna manera sale con una imagen muy estereotipada muy sexuada muy tal y por supuesto la gente es que es libre de salir como quiera por supuesto toda persona es libre de salir como quiera pero esa imagen nos ayuda al resto de las mujeres a ser consideradas como personas a lo mejor no tan sexuadas o salen otro tipo de mujeres que compensen a lo mejor esas imágenes tan estereotipadas ya pero no hay nada que lo compense es decir cuando una persona es mala por mil buenas que hay hay una persona mala es decir ¿cómo que no lo compensa? hay que decir por una mujer cuando sale por ejemplo las campanadas Cristina Pedroche pues claro dicen la gente Cristina Pedroche por supuesto Cristina Pedroche se mueve a hacer lo que quiera pero esa imagen que ofrece de las mujeres donde lo más importante de una mujer es su cuerpo y así lo ha estado vendiendo si el diseño si la creatividad que lleva la ropa pero ante todo su cuerpo y lo que enseña y lo que no enseña y cuando salía desnuda y cuando no salía desnuda eso al final no ayuda a que las mujeres sean tomadas como algo más que un cuerpo cuando te han contratado fundamentalmente por un cuerpo no por una mente ni por tu sabiduría porque en este mundo las mujeres venden más por su cuerpo que su mente y su sabiduría entonces ojo con esa como dice Ana Miguel el mito a la libertad tu libertad la que quieras pero piensa en la libertad común de todas entonces no prohibimos a nadie pero a lo mejor es un poco egoísta si lo que quieres es ayudar al resto de las mujeres no sé si me explicabas es decir lo que cada mujer hace hace daño o beneficio a todas de todas formas también es la responsabilidad de los medios de comunicación ahí está en ponderar el beneficio económico que supone que la expectación de que Pedroche va a salir ¿no? a la pérdida de espectadores porque va a salir una persona de que reúne otras características al final ahí lo tiene estamos hacia donde tira la balanza la balanza que domina ahora mismo es la balanza del negocio económico no hay más que hablar o sea una persona y la mirada del hombre exactamente o sea la mirada del hombre porque muy interesante porque no me pones a un hombre super ¿no? porque la mirada que domina es la mirada del hombre entonces ¿qué es la mirada del hombre? la mujer espectacular ante la mirada del hombre porque a lo mejor las mujeres o las personas que gustan a las mujeres en los hombres preferían un hombre espectacular mientras que me pones a chicote completo que no tengo nada en contra pero como espectacular físicamente no tiene nada el tipo de contrato es diferente chicote con Cristina Pedroche no tiene nada que ver ¿no? entonces ahí vemos también cómo el mundo está dominado por la mirada masculina es decir ¿qué es lo correcto? lo bueno lo que al hombre le parece lo bueno a lo mejor no lo que le parece a las mujeres ¿no? entonces bueno ¿cómo son las influencers de estas mujeres que están triunfando? pues nos ayudan aquí tenía el enlace que lo podéis mirar de Chiara Peragni que es la influencer número uno que ahora está un poco vetada porque hizo un negocio un poco digamos no honesto con un panetón en Italia pero sin duda ha sido la influencer número uno de Europa y Chiara Peragni que es la influencer número uno de punto de la moda ¿dónde triunfamos las mujeres? triunfamos en moda en vida privada en viajes estos lo es y los hombres ¿en qué triunfan en las redes sociales? pues más como streamer como contadores como contando videojuegos noticias o sea triunfamos para empezar de manera muy diferente y las mujeres triunfamos en canales fundamentalmente de una cosa curiosa ¿no? de vida privada bien tu vida privada tu moda la moda que tú usas la ropa la moda pero es al final la que tú usas ¿no? entonces triunfan en su vida privada enseñando a sus niños como pueden ser verdelis los niños como crecen como han tenido a sus hijos tu vida privada aquí ¿qué veo? a las mujeres nos costó mucho de que nuestra vida privada fuera de interés público el que nuestra vida privada fuera de interés público fue lo que hizo que la violencia de género se construyera en un problema social es decir ya no era un problema de la casa en privado que la mujer tuviera que callar es un problema que la sociedad tiene que afrontar es decir que la vida privada de las mujeres pase al espacio público es muy bueno y muy positivo y en este caso digamos sin cambiar la vida privada de lo que es el ámbito del hogar la cocina el cuidado de los niños tu ropa tu moda tu estilo de vida se ha convertido en un negocio a mí me parece un poco paradoja es decir bueno como la vida privada siempre ha interesado pues hagámoslo un negocio entonces se trataba de que la vida privada pasara al espacio de lo público como problema público no de que se hiciera pública la vida privada en sí en el hogar metido pero bueno ahora la vida privada se ha convertido en un negocio para la mayoría de las mujeres pero no del todo beneficioso porque sigue siendo una imagen muy estereotipada ¿vale? tenemos a Chiara Ferragni o Dulceida que la conocéis todos o la famosa María Pombo que está ahora muy de moda ¿no? entonces yo he analizado ¿qué comunican estas incluyen? ¿qué imagen dan a través de su comunicación? pues estereotipos al final estereotipos sí sigue siendo la mujer bella ama de casa que pilla a sus niños que va perfecta pero mirad hemos cambiado algunos estereotipos sigue siendo el estereotipo de belleza muy ociosa está de la mujer muy ociosa siempre está de viaje siempre está comprando siempre está estrenando estereotipo de ociosa de objeto sexual este tipo de mujeres sigue siendo objeto sexual las influencias en la mayoría suelen ser muy reflejos su imagen personal de su imagen en redes suelen ser mujeres muy guapas básicamente bueno muy estereotipo de mujer objeto belleza pero sí que transmiten afirmación y seguridad en sí mismas a pesar de esto es positivo y bastante de dinámicas y autocontrol entonces es verdad que negativos siguen los estereotipos de belleza de ocio de nada de espacio profesional porque no saben hacer nada porque eso es tan interesante saliendo si de viaje o viene un paquete de una marca X o otra marca X lo que es el inboxing abrir el paquete delante de las personas pues siguen transmitiendo una imagen estereotipada que no ayuda a tener una imagen más empoderada de la mujer ¿vale? luego tenemos otro tipo de mujeres que por el contrario sí sí ayudan ¿puedo comentar una cosa? sí que me parece muy importante que en toda esta recopilación de estereotipos que has hecho tan clarificadores sí me parece incidir en lo que decías de sobre todo toda esa exposición o toda esa imagen que se construye ahora sobre todo lo que predomina es todo eso con el empoderamiento sexual ¿no? la cosificación sexual por bandera que al final no deja de ser también un poco a beneficio de la mirada masculina o sea que es un engaño es un engaño y además una cosa que he visto hace poco que ahora como movimiento contra cultura a todo esto está surgiendo también la reivindicación de una imagen de mujer totalmente contraria a todos estos estereotipos que habían ganado tanta fuerza lamentablemente ¿no? porque no es el empoderamiento como tú muy bien decías en lo laboral en lo público en el poder no ese empoderamiento en la belleza ese empoderamiento en la autocosificación como tal y ahora está surgiendo un movimiento que ahora mismo no me acuerdo exactamente como se llama porque creo que es en inglés pero es el empoderamiento de las mujeres amas de casa ¿no? las que reivindican ¿verdad? tú lo has visto también reivindican que eso no es a ver es que eso no es empoderamiento lo siento o sea esto es un engaño a las mujeres entonces ojo con esto porque es cierto que nos están manipulando y hay quien considera que es o sea la mujer estaba adquiriendo muchísimo poder desde 2018 y eso no es un empoderamiento de la mujer hay un hay un movimiento efectivamente pero que es que yo como no lo considero empoderamiento no lo voy a difundir que la mujer sea valorada como guapa que sea valorada como la perfecta ama de casa que eso sea un valor en alza eso es un valor de volver al origen de las digamos de la opresión de la mujer entonces no lo llamemos empoderamiento cuando lo que es es un retroceso de la mujer y una vuelta de la mujer a los estados iniciales antes de digamos de salir del ámbito del hogar entonces se llama trans wives no sé si lo pronuncio bien trans wives es que la vuelta sí bueno la vuelta de la mujer que es que a ver hay un momento que es que la vuelta de la mujer al ámbito del hogar y que esto sería como estupendo mira Virginia hay alumnos y alumnas en la universidad que a veces presumen de no saber de nada y dicen que no les hagamos sentir mal por no saber de nada entonces es decir ahora no hay ni vergüenza por ser y culto y a veces personas con sí bueno más o menos impulto o más o menos formación no hay esa vergüenza tampoco hay vergüenza por decir yo vuelvo a mi hogar y soy una mujer empoderada bueno tú eres una mujer que es empoderada yo creo que el empoderamiento de la mujer es cuando la mujer toma el poder de las cuotas y el poder donde está el poder en su casa por supuesto tiene que tener poder y capacidad de dominio igual que el hombre ¿no? o de poder pero eso no es de alguna manera de empoderamiento entonces es que ahora todo ese empoderamiento no son modas no son empoderamientos son modas modas que no nos benefician a las mujeres ¿vale? entonces que haya un tipo de mujeres que digan como Elifans una página en que las mujeres entran a vender su cuerpo eso no es lo que tú acabas de decir de empoderamiento el empoderamiento sexual no existe cuando tú lo que vendes es tu cuerpo de empoderada nada ¿vale? estás siendo utilizada por el sistema por el sistema con una mirada masculina y estás vendiendo prostituyendo tu cuerpo tu imagen y tu vida entonces eso no es empoderamiento entonces no hablemos de empoderamiento sexual porque empoderamiento sexual no existe pero empoderamiento de las damas de casa en el ámbito del hogar con este movimiento tampoco existe entonces es que esto es la trama del lenguaje esto no es empoderar eso es llevar a la mujer a sus orígenes ¿vale? que también hay mucho interés en llevarnos a nuestro origen pero hay un movimiento que está muy interesado que las mujeres volvamos a nuestro origen y que nos sentamos a gusto de estar en nuestro origen no señores no señores digo señores porque esto es para el beneficio de los señores ¿no? y las mujeres que encima consideran que esto está bien pues creo que no son conscientes de su realidad entonces no llamemos empoderamiento a lo que no es el dominio de la mujer sexualmente no es empoderamiento y que la mujer vuelva a quedarse en el ámbito del hogar no es empoderamiento ¿vale? tú puedes ser una mujer feliz en cualquier ámbito o no feliz pero no es empoderamiento el traer only fans o creerme que soy lo más por haberme quedado en mi casa yo valoro a las amas de casa tremendamente creo que es una profesión siempre lo diré porque yo también tengo mi casa mi familia creo que es una profesión muy de admirar porque a mí me cuesta muchísimo trabajo gestionar mi casa como a cualquier mujer y creo que es una misión muy de admirar pero de ahí a que nos creamos hagamos un movimiento que se valore que la mujer vuelva al ámbito del hogar porque esto es lo ideal para empoderarse no no es lo ideal para empoderarse es una opción más que pueden tener las mujeres pero no es el poder eso ¿vale? claro poder de tu casa pero no del entorno social ¿no? entonces ojo con esas trampas del sistema y el empoderamiento sexual no existe no hay empoderamiento sexual si tú te dedicas a la sexualidad estás de todo menos ser una persona empoderada ¿vale? entonces contenido y luego hay otro tipo de mujeres que hacen otro tipo de mensajes como por ejemplo la vecina rubia que es anónima este tipo de mujeres si construyen mensajes feministas si las oímos las seguís la vecina rubia tiene un podcast la puedes escuchar con sus canales de radio lo podéis poner en internet la vecina rubia tiene su Instagram no sabemos quién es es anónima ¿vale? o yo a lo mejor sí que he llegado a conocerla porque resulta que es vecina de una amiga mía pero es anónima ¿y por qué crees que es anónima? porque es muy inteligente la vecina rubia es de antemano mira lo primero cuando tú lo que vendes es tu imagen María Pongo asociada a tu físico eres caduca porque si estás vendiendo tu juventud la juventud dura 10 años 15 no dura más si tú eres la vecina rubia la vecina rubia tiene 15 años lleva 15 años a lo mejor ya no sabemos si tiene 20 30 o 50 la vecina rubia con esa imagen puede llegar a ser otra persona que ocupe el lugar de la vecina rubia la vecina rubia es una idea un estilo de comunicar una ideología que comunicar no es un elemento físico que caduca entonces la vecina rubia puede ser de trena porque no sabemos quién hay detrás entonces ¿por qué? lo primero porque quiere hablar libremente quiere hablar libremente quiere no ser estereotipada y juega con el estereotipo de yo soy la típica vecina rubia como diciendo siempre la tía buena juega con el estereotipo tía buena con perdón para reírse de él es así la vecina rubia es el estereotipo que tengo una vecina rubia entonces yo creo que es una persona evidentemente es una persona que lucha por la igualdad que tiene una mirada yo creo muy coherente sobre el tema de igualdad de una mujer me parece una mirada muy acertada es una persona que recomiendo escuchar y seguir y desde luego su persona su personaje no lo hace una imagen física lo hace su contenido y aún así la han censurado muchas veces sí eso iba a decir yo yo también veo pero esto es una opinión personal Gemma también veo a lo mejor quizá una forma también de protegerse porque creo que las personas que trabajamos en igualdad o las personas que nos exponemos en la lucha de la igualdad pues en redes sociales sufrimos un escarnio que es absolutamente brutal y me gustaría incorporar aquí a estas dos maravillosas creadoras de contenido a Yolanda Domínguez que precisamente ha sacado una campaña ayer o algo así precisamente de esto de cómo las mujeres son insultadas en redes sociales y si continuamente pero más aún si te posicionas del lado de la igualdad si te posicionas del lado de la igualdad y más aún si te dejas ver con tu cara y tus apellidos entonces la vecina Luria evidentemente aún así siendo anónima ha sido censurada muchísimas veces o que me diste ilustrada que va a venir el 25 de noviembre a la universidad a dar una conferencia abierta si queréis igualmente es decir porque he puesto el personaje porque al final no quieren mostrar su persona se construyen una imagen de marca basada en un personaje que han creado se protegen se protegen aún así son seguidas pero son así seguidas sus cuentas ellas como personas no porque a lo mejor feminista ilustrada pues yo por ejemplo tengo hasta su móvil y hablo con ella pero sabemos en realidad cuando es un hombre y te dice quién es ¿no? en cambio la vecina rubia no encuentras en ningún sitio quién es cómo se llama su foto ni su nombre entonces han creado un personaje con libertad no quieren tener fama solo quieren tener sí fama pero por su contenido no por su persona no por su estereotipo ni por su manera si soy guapa como si soy fea si soy alta como si soy baja si soy gorda como si no lo soy no quiero entrar en ese juego y la mejor manera de entrar en ese juego es que no entro ni siquiera entro como persona soy un persona es muy triste también es muy triste pero no yo no lo veo triste yo creo que es una manera de comunicar aquí con empoderamiento con esto sí es empoderamiento me hago notar con ideas con contenido con poder de lo que digo no por mi imagen entonces yo creo que es una manera de protegerse pero sobre todo de crear personajes en el que obtener mayor libertad también y bueno y ser más eternas porque lo otro es primero siempre ¿vale? entonces ¿qué estereotipos tienen estas mujeres? por supuesto estabilidad emocional autocontrol afirmación de ese fijaros los estereotipos que lo he dicho los que están a la izquierda hay un cuadro que yo conozco que hice la tesis un cuadro de estereotipos que es estereotipos típicos de hombres estereotipos típicos de mujeres los de la izquierda son como hasta el más más siete hasta el quince son estereotipos más masculinizados los que han tenido los hombres durante todo digamos hasta el siglo XX y a partir del siglo XVI y a partir del XVII hasta el final son de mujeres o ya de ambas entonces claro los estereotipos fijaros este tipo de mujeres que son anónimas que ya no venden su cuerpo ni su imagen fijaros hasta qué punto es importante el cuerpo y la imagen venden otros estereotipos ya son mujeres estables emocionalmente con autocontrol con frases lo de la izquierda casi desaparecen y los estereotipos típicos de la mujer aspecto afectivo y aspecto afectivo muy marcado no lo perdemos es decir las mujeres siempre es muy importante los sentimientos los temas sociales el aspecto afectivo afortunadamente la ternura tampoco pero no tiene el nivel quizá de de francas de afirmación de sus ideas y de estabilidad emocional y de seguridad que tienen este tipo de personajes o sea cogen estereotipos masculinos de poder esto sí es empoderamiento sin perder por supuesto la humanidad que siempre ha destacado más en el género femenino vale pues entonces las redes son un nuevo espacio de estereotipación de la mujer y tenemos que plantearnos cómo queremos estar las mujeres se plantean hoy en día como todo tipo de personas evidentemente muchas solo tener un negocio sin más y no son conscientes que a lo mejor esa imagen estereotipada que ofrecen no ayuda al empoderamiento de todas si tú las jóvenes ahora mismo con 12 años 13 años las adolescentes las niñas empiezan a maquillar y regalan cajas de maquillaje porque ven un montón de vídeos en tiktok donde se las enseñan cómo tener la cara ancha delgada el rímel perfecto y una serie de conceptos que yo ya ni acabo de entender pero es una cultura del maquillaje ¿por qué? porque las reglas se están educando sobre todo al estereotipo de la belleza si os observáis a las adolescentes si las jóvenes cómo van maquilladas vamos increíble porque se pasan horas viendo vídeos y eso no ayuda a salir del estereotipo de la mujer objeto sexual ¿no? su vida privada entonces hemos dicho pasa al espacio público y con ello construyen un negocio pero esto no sé si es positivo o no lo es quizá no tanto porque luego se nos califican los trabajos ah tienes tres hijos entonces a lo mejor no puedes hacer esto y esto y llega un hombre que tiene ocho y es el director general entonces de alguna manera se nos valora muchas veces mucho todavía por el ámbito privado hay un espacio de poder un nuevo espacio para otras manifestaciones las redes son un nuevo espacio para otro tipo de manifestaciones un nuevo espacio de violencia y un nuevo espacio de continuidad de la imagen de la mujer como estereotipo ha vuelto enredar la mujer estereotipada las influencers estereotipadas triunfan enormemente aparte de la vecina que rompe con el estereotipo las que más triunfan pues son mujeres muy estereotipadas ¿no? y el trato sin duda es diferente ¿no? es que con mujeres somos protagonistas de canales diferentes y se nos trata de manera diferente en redes sociales mirar por ejemplo personas muy líderes en España ¿no? en redes sociales Ibai no sé si lo conocéis a Ibai que digamos es el influencer youtuber más seguido que ha creado la Mazdi con acontecimientos impresionantes en el Bernaló de Madrid que se han llenado con campeonatos de boxeo verano pasado o sea es un streamer cuenta los eventos que lo organiza a través de su canal y es la persona más seguida yo creo que por la juventud española y los ciudadanos adolescentes presume de ser gordito en sus redes presume de no ser guapo y no le hace falta no le hace falta y hace vídeos cuidados o sin cuidar a veces totalmente descuidado a veces tumbado muy muy desenfadado su imagen y ahí está arreglado y tenemos a María como todo lo contrario parece como la niña ideal perfecta muy cuidada con una familia perfecta una imagen perfecta y vende esto claro María cómo construye menos contenido que él porque además en cada foto se le exige un nivel de perfección que él no cuida entonces las mujeres ojo triunfamos en foto en la fotografía como en Instagram por ejemplo y no triunfamos en YouTube en YouTuber porque cuando hay que crear un contenido muy seguido sin estar demasiado preparada sin exponer demasiado tu imagen a los hombres es da igual las mujeres se nos juzgan mucho más entonces al final dicho así fácilmente para que me entendáis el tema es que al final las mujeres triunfamos en Instagram porque es una foto ya aunque la tienen súper cuidada pero no es lo mismo cuidar una foto de dos segundos o de un segundo que un vídeo de un minuto entonces las mujeres triunfamos más en redes como Instagram solo de la imagen ellos triunfan más en Twitter o perdón en YouTube o en Twitch canales más de audiovisuales ¿vale? por eso mismo porque no no podemos tener imágenes demasiado importante todavía y luego evidentemente esto es porque no se nos trata igual a las mujeres que a los hombres en las redes sociales ¿os acordáis? el caso de Misa de Misa una jugadora del Real Madrid bueno pues en un partido del Madrid con el Liverpool que ganó el Madrid a Liverpool 4-0 Marco Asensio se ha ido diciendo pura pasión ella se puso al lado de una foto ella es esta con esa misma imagen diciendo en su Instagram de aquel momento Instagram ahora X perdón Twitter Twitter ahora X pura pasión bueno pues ella tuvo una campaña de acoso tremenda tremenda de quién eres tú para ponerte a nivel de jugadores del Real Madrid quién eres tú para decir pura pasión aparte de la pasión que tú me despiertas o sea aparte de un lenguaje deligrante así su aspecto físico deligrante que quién era ella para ponerse al nivel de Marco Asensio un mensaje igual que Marco Asensio tal es así la campaña de acoso que tuvo con el mismo mensaje pura pasión Marco Asensio pura pasión ella al lado Marco Asensio fue súper aplaudido ella súper acosada esto demuestra el trato diferente en las mujeres frente a los hombres nosotras somos agredidas un 75% por acoso en las redes netos que en 100% de los casos ellos solo un 25% ¿vale? entonces ¿qué pasó aquí? bueno pues ella cerró su canal de Twitter en aquel momento y los jugadores de Real Madrid hicieron una campaña acompañándola apoyándola ¿vale? por eso en mi caso fue al final un caso muy mediático ¿se habla de nosotras de manera diferente? estereotipadamente es decir no se habla de nosotras igual que de los hombres lo primero las mujeres solo ocupamos el 25% del protagonismo mediático pero aparte es que cuando se habla de nosotras se habla de otros temas de otros atributos se habla de manera diferente mirad por ejemplo esto es un caso de una campaña en que ahora esto ya se ha cuidado más pero para lo que veáis ¿no? en unas olimpiadas las de Reyes ha acendido el Max es que nunca listas para arriba del 2016 es que hay que todavía no hay una mentalidad muy igualitaria y las olimpiadas fueron descantadas ¿no? y las siguientes también estas parece que se ha cuidado pero cuando no se cuida y sale lo que cuando no frenas y dejas a la gente que diga lo que quiere porque al final tienes que frenar si no voy seguiría pasando esto no sale de manera natural ¿sale? porque así porque eso la obligas a que salga esto yo creo que la realidad social la ideología de igualdad va por un lado con la realidad social va por otro tenemos una idea de que tenemos que llegar a la igualdad pero igual a la sociedad no lo tiene tan en mente quiero decir entonces las feministas más fijaros esa foto realmente quería hablar de no de las jugadoras sugera o su pompis lo que están apuntando vale si es una seña de la jugadora del juego pero evidentemente la imagen es la que es ¿no? y la palabra sexy ¿qué importa para ganar un partido si no es sexy? o sea me parece bastante insultante hacia la mujer este tipo de el cambio de ellos pues eso es el sexismo ¿no? cuando haces un comentario hacia la mujer en los medios que nunca harías hacia los hombres pues esto se da mucho sobre todo en redes sociales ¿vale? en los medios tradicionales a lo mejor no porque hay una normativa que lo regula pero en las redes como su cajón desastre no sé si se da mucho mira y esta otra le destrozaron su bonita cara pero ella continuó jugando ¿qué pasa? perdona este titular quiere decir si no es guapa no importa que la destoque su cara que perdón la noticia sería le destrozaron la cara y aún así la valentía de una jugadora que jugó a pesar de de una lección ¿no? pero le destrozaron su bonita cara pero ella continuó jugando este titular es totalmente estereotipado y si no es bonita ¿qué pasa? que me importa a mí si una jugadora es bonita o no es bonita estamos hablando de rugby pues que también la selecciona por su cara y luego me vacilan de haber toda la rudeza del mundial de rugby ellos son rudos nosotras somos bonitas el estereotipo en el lenguaje de quizá uy y esto ¿por qué me ha pasado? quizá 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 la importancia de todo esto es que sí se nos hace tarde y esto es apasionante pero me parece que la importancia de todo esto es que todos estos ejemplos nos vayamos al soporte al área de cultura o al soporte cultural que queramos vamos a encontrar todo este tipo de sexismos en todo en la publicidad en la literatura en los cómics en los vídeos en el mundo en todo por ejemplo me estaba acordando que ahora mismo también hay un movimiento muy potente en Hollywood que ha hecho una campaña que se llama algo así como el misterio de las mujeres sin cabeza y que lo que hace es analizar las imágenes de las películas los carteles donde se promocionan las películas y se puede ver claramente donde todas las mujeres que aparecen están absolutamente cosificadas porque solamente aparece una parte de su cuerpo aparece sexualizada los hombres que aparecen están en otras en otra forma de en otra postura de poder de eso de la imagen de la mujer por ejemplo en la ciudad en la música es que aparecemos de manera diferente eso es todo eso es todo de todas maneras si alguien quiere de verdad que en algún momento yo soy segoviana que les hacemos aquí casado me seguís con mujeres y no le llamáis a la uva llamáis a Virginia y Virginia me localiza si alguien quiere que yo le dé una charla de este tema en algún sitio en algún pueblo en algún sitio que me lo diga que yo lo cuento cantada porque ahora queda la parte si necesitáis que haya gente que esté más formada en esos temas o que sepa lo que pasa en el mundo de las redes pues evidentemente donde me necesitéis yo lo cuento nuevas formas de violencia en la red a ver luego por ejemplo eso es al final estereotipo estereotipo las mujeres somos más acosadas me insultas más me agredes más y al final se ha creado un nuevo canal de violencia contra las mujeres porque te puedo decir pasión la que tú me despiertas o vocadas mucho mayores o cualquier tipo de incluso bueno pues de petición o de amenazas entonces aquí llegaban los tipos de al final nuevas formas de comunicar la violencia está el ciberbullying que es ciberbullying ya sabes que es violencia hacia los menores en los colegios pero es que luego esa violencia sigue en redes porque ellos manejan redes y se atacan en redes con lo cual por favor los menores de 10 años de 16 años o 14 por lo menos que no tengan móvil sería muchísimo mejor ciberacoso el acoso en redes esto se puede pasar a mujeres pero casualmente el 80% del acoso no lo llevamos nosotras entonces es el acoso a las mujeres en redes el sexting así lo voy a decir muy precisa ¿qué es esto del sexting? el sexting es una cosa que está muy de moda que es que la gente se hace fotos de sus partes pues una chica se hace unas fotos de su pecho y se las manda a su pareja con 16 años ¿vale? o él se la hace de cierta parte y se lo manda a ella sexting es imágenes con contenido sexual ¿qué pasa con estas imágenes? muchas veces acaban en páginas porn luego pasa la sextorsión ¿qué es la sextorsión? con esa imagen si has puesto tu cara o sea yo os recomiendo si haces sexting no lo hagas nunca enseñando tu cara porque si esa foto llega al universo de las redes sociales nadie te va a reconocer por tu pecho claro es un pecho de una mujer pero si has puesto tu cara a lo mejor sí entonces si alguien hace sexting que yo lo recomiendo porque eso acaba muchas veces en páginas de pornografía que no ponga su cara haga su si quiere pero sin su cara porque luego a veces se hace chantaje o me enseñas más o publico esta foto tuya enseñando tu pecho entonces esa es la sextorsión ¿no? el chantaje y luego está el grooming y el grooming es que hay personas mayores hombres que se hacen pasar por jóvenes y empiezan a tener una relación en redes sociales con jóvenes empiezan a hablar con ellas llegan a tener una relación como la foto que pone por supuesto es de un joven como se hacen pasar por personas jóvenes empiezan a tener una relación y luego las piden a veces imágenes íntimas y llegan a hacer las chantajes extorsión o llegan a intentar quedar con esas jóvenes ojo con esto yo siempre les digo a a los y las adolescentes si alguna vez queréis quedar con alguien que no conoces porque a veces tú conoces a una persona en redes y luego quedas con esa persona nunca lo hagáis en un lugar apartado hacerlo en un lugar público queda con alguien en un bar en una plaza donde haya mucha gente no se te ocurra quedar en un sitio donde no haya nadie porque esa persona puede ser una persona que no es la que tú quieres con unos fines que no son los que tú esperas no a lo mejor no quiere hablar contigo quiere otro tipo de acciones mucho más violentas entonces el grooming es esto hacerse pasar con una persona más joven y hagamos de alguna manera avisar de tu confianza y llegar después a determinados tipos de chantajes que puede ser de aceptación o de alguna manera conocerte en privado en directo que ahí es donde te lleva la sorpresa o te puede pasar lo que no quieres entonces ojo nunca quedes con nadie que no conozcas en persona en un lugar donde no haya más gente ¿vale? luego está lo que yo llamo biosecred que este concepto me lo he inventado yo para decir desde el año que hay mucha violencia por imitación es decir los jóvenes las jóvenes nos guste o no vienen mucho porno mucho son una banda de viciosos que están no el porno les busca y les encuentra porque nadie tiene más poder que los buscadores y las páginas web de la pornografía tienen muchísimo poder es un negocio muy potente y las variables de joven de 8 a 16 años las tienen muy localizadas les va a llegar no es que ellos los busquen no es que lo busquen es que les llega sin que lo busquen ¿vale? incluso a jóvenes les llega sin su consentimiento ya los adolescentes por supuesto sin consentimiento de la dicta personas más jóvenes ya más de edad les sigue llegando sin consentimiento entonces biosecred es sabemos que han aumentado las violencias contra las adolescentes ¿vale? aumentaron los casos de violencia contra los adolescentes ¿por qué? porque los y las adolescentes sobre todo los siguen la pornografía y la pornografía no es una relación de igual a igual la pornografía es una relación de violencia de un hombre contra una mujer y ellos se creen que eso es el sexo y se lo mandan imitar y ven cuatro hombres como una chica y eso es normal y luego claro nacen grupos como la manada porque lo están viendo todo el día en los vídeos de porno que les llegan y es que el 90% de de los jóvenes ven pornografía y y el dato que se dice en la campaña y el 90% de los padres se creen que sus hijos no lo ven y esto es real y no es de ahora ¿vale? o sea esto es real y no es de ahora entonces ojo porque hay que educar a los y las adolescentes de que el sexo no es como lo que ven en el porno y ser conscientes de nuestra realidad los jóvenes y las jóvenes están siendo educadas en sexo sexualmente por la pornografía y eso es una aberración porque la pornografía es actos de violencia de hombres contra mujeres es un sexo muy agresivo a veces muy violento con tácticas bueno pues nada igualitarias ni de consentimiento ¿vale? luego por ejemplo hablando del acoso en redes pues la violencia digital contra las mujeres en México pues 75% de las mujeres en el mundo son acosadas en algún momento en redes sociales un estudio de la Universidad de Obedo revela que tener móvil aumenta el riesgo de sufrir violencia en la adolescencia ciberacoso uno de cada 10 jóvenes es víctima de ciberacoso ya lo decimos de personas adolescentes de jóvenes es víctima de ciberacoso y bueno una madre pagará 3.500 euros por las amenazas sexuales de su hija o también una niña o sea el móvil las redes se ha convertido en un espacio de violencia 7 de cada 10 jóvenes en internet es víctima de violencia virtual ¿vale? 7 de cada 10 jóvenes mujeres es víctima de violencia virtual y esto por ejemplo dato del acoso este cuadro es como de hace dos años y bueno ahora ha aumentado pero sí que la primera vez que los jóvenes se encuentran con la pornografía es a los 8 años que se sepa con 8 años ya los buscadores les hacen llegar vídeos a un pobre niño de 8 años mejor que no tenga móvil y el ordenador es que a veces puede llegar hasta por el ordenador uno de cada cuatro valores comenzó a consumir pornografía es decir el problema es que uno de cada cuatro ya se engancha y luego lo empieza a buscar eso es un problema la edad media de inicio de consumo es de 14 años y la edad media de consumo de las mujeres es de 16 lo consumen mucho más los hombres que las mujeres porque la pornografía está hecha para disfrutar de varón y las mujeres lo consumen para aprender casi cómo comportarse ante su novio esto dicho por los y las jóvenes usted que lo diga yo y las que no lo siguen dicen que se las considera a veces como un poco como pamuatas son poco fragiladas entonces la pornografía desgraciadamente influye mucho en la sexualidad de los las adolescentes y jóvenes de nuestro país y bueno y el resto aquí hay una serie de vídeos que podéis buscar también del poder de las redes somos en redes igual que en la realidad otra cosa es que las redes no son reflejos de la realidad y los adolescentes y jóvenes creen que sí y no son un montaje ¿vale? publican demasiados datos sobre su vida privada de tal manera que alguien les puede ofrecer este fin de semana me voy a un concierto de no sé dónde voy a ser el primero en llegar a la inauguración del bar no sé qué como tengas a alguien que está entusiasmado en ti estás poniendo tu vida en riesgo ¿no? no se cuida demasiado la privada en las redes sociales y se exponen demasiado y no son conscientes del público que tienen ¿vale? no sé si ya me paso vamos a ir pasando un poco rápido estas diapositivas porque sí que me gustaría dejar un par de minutos para conclusiones y si alguien quiere y si alguien quiere preguntar algo también sí, sí vale lo único simplemente ¿cómo actuar en estos casos? pues que no se crea nadie todo lo que ve en redes que no nos expongamos demasiado cuidar siempre el lenguaje hablemos bien de las mujeres apoyémonos unas a otras no acosar en redes no opinar contra alguien todo el mundo opina contra alguien tú no sigas la cadena si es preciso frena la cadena avisa de su existencia por una denuncia si hace falta deja en visto a alguien si te ataca y no te pongas a su nivel o sea no te es nunca una disputa al revés mejor si eres una persona afectada déjalo en visto ya es una forma de lenguaje no te pongas al nivel no contestes silencia esa persona bloquea la hacha de espalda guarda prueba de todo lo que recibes o sea haz un pantallazo porque a veces esta gente que acosa te acosa y luego borra el mensaje guarda haz un pantallazo de cada mensaje que te acosen pantallazo de los ataques y por supuesto informa de los cuerpos y fuerzas de seguridad no tengamos ningún problema en denunciar ¿no? si hace falta aunque desgraciadamente estos casos muchas veces cuando hay acoso la persona que se acaba marchando es la acosada en vez de que es la persona que acosó deciros que el lenguaje importa o sea hablar de las mujeres hablemos de nosotras decimos cuando hablamos de utilizar un lenguaje neutro hablar de las mujeres ¿vale? usar el masculino como genérico por ejemplo en vez de decir los alumnos pues alumnado el beneficiario pues la persona beneficiaria o sea intentemos que en el lenguaje hablemos más de las mujeres yo sé que el os-a se hace muy pesado a veces pero intentemos usar palabras neutras o dar un giro a la frase de tal manera que no se nos invisibilice a las mujeres en el lenguaje esto es muy importante en los medios de comunicación porque parece que no pero cuando no lo mencionas al final la mente se queda porque no estás entonces no es tan ingenuo no mencionarlo ¿no? y el resumen es positivo visibilizar a las mujeres darnos mayor protagonismo cuidar la forma de expresarnos somos personas comunicadoras y nuestro lenguaje y forma de aparecer en redes construye igualdad y construye contra la violencia tenemos que ser personas críticas no creernos en todo lo que vemos utilizar las redes sin exponernos demasiado y como forma de construir tu imagen la que te conviene y solo la que nos conviene y no expongamos nunca demasiado mejor comunicar en privado no tengamos las redes en abierto yo creo y seleccionar bien a quien te sigue y no a todo el mundo ¿no? y nada más muchas gracias en twitter es soy esa mi email es lo que veis ahí si me queréis escribir alguna vez para alguna cosa ese es mi email y las redes si queréis seguir el proyecto con mujeres pues en instagram es donde somos más activas y donde se vuelven nuestras jornadas instagram con mujeres y twitter x ahora con mujeres y nada más muchas gracias y lo dicho si necesitáis que os cuente algo más pues me contactáis y yo muy gustosa lo contaría si yo sabía que esta sesión se nos iba a quedar súper corta porque es yo creo que de máxima actualidad es súper importante y bueno así también un poco a modo de conclusión para cerrar esta interesante jornada pues recordaros o decir o poner encima de la mesa que nuestra juventud tiene delante de sí delante de sí un ingente un ingente ecosistema tecnológico digital que es multimedia que es muy diverso que no solamente sirve como forma de comunicación sino que además es la forma de relación es su forma de ocio toda esa familiaridad que la juventud tiene con esas redes sociales porque son nativos digitales hace que tengan una baja percepción del riesgo y lamentablemente como hemos podido hablar a lo largo de toda esta charla esto no pasa inadvertido pues lo primero a la industria del sexo es decir a la pornografía es decir a la prostitución es decir a los acosadores también a todo tipo de pederastas abusadores en general o machistas en general por lo tanto creo que es un problema grave que tenemos porque creemos que las personas adultas estamos poco familiarizadas con los contextos digitales muchas veces los chavales y las chavalas van por delante de nosotros en el conocimiento de todo tipo de redes porque claro como digo son diversas no solamente estamos hablando de redes sociales estamos hablando de juegos estamos hablando de mensajería instantánea estamos hablando de aplicaciones estamos hablando de páginas web estamos hablando de muchísimos recursos que tienen a su disposición que las personas adultas por un lado nos cuesta estar al día de todas estas herramientas digitales y luego por otro lado también me parece importante recalcar que también docentes familias referentes en general siguen seguimos teniendo dificultades para abordar conversaciones incómodas como es todo lo que tiene que ver con la sexualidad con las relaciones afectivos sexuales con lo que es la pornografía y todo esto entonces es necesario ya un mensaje así un poco a los agentes sociales educar exactamente ponernos al día con toda con toda esta con toda esta dimensión con todo este contexto digital porque puede ser una buena forma lo primero de detectar cuando nuestras hijas nuestros hijos o nuestro alumnado o quien sea esté pudiendo sufrir algún tipo de acoso o de violencia sexual porque eso se puede detectar si tienes la sensibilización y la formación adecuada por otro lado también es interesante porque puedes evitar la comisión de delitos las menores y los menores no saben muchas veces que muchas cosas de las que hacen en el contexto digital en el universo digital puede ser delito y por otro lado también se previene la violencia contra las mujeres la violencia machista que está tan normalizada en redes el peligro de todo esto es que todo lo que no abordemos los agentes los distintos agentes sociales lo que hace es que esos espacios vacíos que generamos sean ocupados por internet Gema ya ha hecho un recorrido muy interesante de cuáles son esos contenidos que van a llegar a nuestras menores y a nuestros menores y no solamente esto compromete su desarrollo personal su equilibrio sino que además construye sociedad porque toda esta generación nueva que viene con estos valores que viene con este equipaje pues de alguna manera es lo que va a dar forma a la sociedad próxima del futuro del futuro próximo todo hecho unión ya no solo es que yo por ejemplo doy charlas aparte de la universidad pues a veces también en los institutos me invitan a dar charlas de estos temas entonces las adolescentes hoy en día el problema es que los y las adolescentes están creando su digamos su maldad de estar en una etapa de cambio lo único que quieren es adaptarse al entorno ya sabemos adaptarse al entorno no ser personas rechazadas están en un momento difícil en su vida y en su digamos desarrollo de la personalidad entonces al final lo que hacen es intentarse adaptarse al grupo para ser una persona aceptada eso es lo que quiere cualquier persona adolescente entonces claro si lo que se lleva es ver porno y el sexo que se hace en el porno pues es que todos tenemos que ser así y si tú no le educas en la adolescencia de que eso no es sexo eso no es lo normal eso es abuso y eso es violencia las adolescentes entran por el aro y esto está pasando es que están entrando por el aro yo pregunto a lo mejor en un cuestionario anónimo a gente ya de 18 años 19 mayores de edad ¿cuántas de vosotras creéis que tenéis relaciones tenéis relaciones sexuales haciendo cosas que no os gustan y el 90% me contesta sí es decir las jóvenes crecen teniendo digamos unas relaciones sexuales por supuesto mejor con más digamos más frecuentemente o de manera más de manera más naturalizada que lo que a lo mejor no podía tener mi generación están más expuestas sexualmente tienen muchas más relaciones no precisamente a lo mejor las relaciones adecuadas digamos el hombre se ha llevado el poder a poner de moda que tener las relaciones como él quiere es lo lógico y ellas pues entran un poco en ese juego entonces juego en esto porque yo creo que no se le está dando importancia de verdad a la necesidad de educar hacia la igualdad y contra la violencia sexual en los y las adolescentes que luego si crecen con esa formación de mayores siguen igual y llega a los y las jóvenes porque los y las jóvenes de hoy son los adolescentes de hace tres años y han llegado ahí de esta manera entonces yo creo que esos vacíos que tú decías Virginia de vacíos nada ya se encargan ellos de llenar todo entonces la adolescente es una edad en la que pasan una media de cuatro horas al móvil en cuatro horas que ven es que ven de todo si los padres y las madres vieran lo que ven los hijos y sus hijas le quitarían la tecnología de la casa a lo mejor ¿no? entonces hay que educar hay que advertirles advertir de esto los normas mal esto claro pero luego yo por ejemplo en charlas de estas Virginia me encuentro a alumnas que se me revelan me dicen que por qué yo las tengo que decir no tenéis que hacer ser personas dominadas tenéis que hacer siempre lo que te apetezca sin dejarte dominar ni que nadie te imponga si pero no lo ve no no se ofenden si porque creen se ofenden me dicen efectivamente me dicen es que a mí me gusta sentirme dominada es que esto me va a contestar a los adolescentes y se me enfadan tienen un discurso aprendido tienen un discurso aprendido que es que hace yo a lo mejor esta charla la llevo dando 15 años hace 15 años no me pasaba esto vamos ni de lejos y ahora se ofenden entonces ojo porque porque hay que hay que advertir de los peligros de las redes sociales porque están educando y no adecuadamente en temas de igualdad y respeto hacia la mujer nada de adecuadamente vale no sé si nos va a dar tiempo a que haya a que se pueda hacer alguna pregunta porque en breve se cortará la emisión entonces ¿tenéis alguna pregunta alguien que esté por ahí? ha quedado muy claro todo yo creo ¿no? podéis preguntarme cualquier cosa no sé no tenéis ninguna pregunta pues nada deciros que por supuesto yo recomiendo que si estamos alejados tenemos muchas personas muy alejadas ya somos un poco más mayores yo al final domino las redes porque es mi trabajo y me toca dominarlas pero reconozco que las personas que son digamos ya no somos jóvenes el dominio no no los que ya no tú eres mujer es joven todavía pero los que ya no somos jóvenes y yo ya no soy joven el dominio de las redes sociales no lo tenemos igual integrado porque no somos personas nativas igual integrado que los adolescentes las adolescentes y jóvenes entonces sí que creo que es importante que intentemos manejar un poco por lo menos un Instagram un Twitter bueno tener tu cuenta y ver lo que hay por ahí solo ver a lo mejor no tienes por qué practicar solo dar y ver lo que hay que te abran una cuenta y tú entras y ves cosas y a lo mejor dices pues lo que veo al final el algoritmo te va a llevar a lo que te gusta y no te va a enseñar a más mundo pero que sí que recomiendo que conozcamos las redes sociales el peligro que entraña y sobre todo que sepamos que la gente joven y adolescente está muy expuesta a muchos riesgos en las redes sociales muchas oportunidades de negocio muchas oportunidades de darse a conocer es cierto que es un lugar de oportunidades bien usado pero también es un lugar donde todo está permitido y hay muchos tiempos y peligros ha quedado claro ha quedado claro Gemma pues nada yo desde aquí si no hay más preguntas pues dar gracias otra vez a Gemma por haber venido por habernos hecho ilustrado en un tema tan complejo y tan enorme como este invitarla a que nos pase toda la información de las actividades de Con Mujeres sobre todo las próximas del 25N que seguro que van a ser muy interesantes y nada al resto de personas recordad que dentro de muy poquito ya el mes que viene lanzaré la convocatoria para la siguiente reunión reunión del Consejo la Asamblea General que no me salía del Consejo Provincial de Igualdad que va a ser en diciembre así que en unos días os lo enviaré quiero dar las gracias porque estoy viendo aquí pues a Gloria Bartolomé que a mí me anima a ver las que no se tapan gracias Gloria que has estado ahí todo el rato a Enare Ranz que también veo que está ahí a Mónica González Moles que está aunque no la veo a Marta Martínez a las que os veo porque verlas anima porque si no parece que una bolsola tengo a Virginia que por supuesto que entre las dos no lo hagamos mucho sitio a las demás la verdad es que se agradece que estéis y que se nota que estéis siempre lo digo me gusta la gente que oye la conferencia con la cara que se le vea porque se nota que está entonces bueno pues espero que os haya gustado y si me necesitáis pues ahí tenéis muchas gracias a las personas que os habéis conectado y nada nos vemos en la siguiente y dentro de muy poquito en la asamblea también muchas gracias a vosotras muy interesante Teresa Teresa cogemos tu tu dirección de correo y seguramente que contactemos contigo vale vale cuando quieras encantada muchas gracias por estar ahí vale venga gracias adiós